50 razones para amar más a mi universidad. La Unidad de Educación de Adultos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un programa de servicio social comunitario que se creó por la necesidad de la sociedad aguascalientense de reducir el rezago educativo de los grupos menos favorecidos en el Estado. De esta forma, los estudiantes universitarios se ponen al servicio de los adultos con rezago y los apoyan a continuar y concluir sus estudios. Al principio, solamente eran grupos de primaria y secundaria, a partir del 2005 también de preparatoria abierta. Primeramente, cuando entré a la universidad a trabajar, empecé en el departamento de mantenimiento, pero no tenía yo la preparatoria. Entonces, más adelante hubo la oportunidad aquí en la universidad que nos ofrecieron el curso de prepa. Fueron entre el 2006 al 2008. Duró aproximadamente entre dos años y medio a tres. y las primeras clases nos las dieron en un aula en el edificio central y muchos compañeros de varios departamentos de aquí de la universidad, de vigilancia, de personal, del sindicato y de mantenimiento. Pero éramos bastantes y todos tomamos el curso y finalmente nos salimos a nivel técnico, porque fue la prepa y el nivel técnico agropecuario. Desde sus inicios, el programa ha atendido una población aproximada de 100 a 150 personas por periodo, contando con la participación de al menos 20 universitarios de diferentes carreras. A partir del 2010, se incrementó la atención por periodo, ofertando 600 lugares, con la participación de 80 universitarios. Para este 2023, se inscribieron 1,155 personas. Duré mucho tiempo ya sin estudiar y vi esa oportunidad y quise aprovecharla para superarme, como les decía, y sí me sentí a gusto, porque además convivíamos muy a gusto con todos los compañeros. Se sentió uno hasta más joven, ¿verdad? Y fue una experiencia muy bonita que además me sirvió para mi trabajo. También nos dio unos cursos ahí en Pabellón, donde estaba esa preparatoria, y ahí nos enseñaron a hacer dulces, mermeladas, matar un puerco y hacer las carnitas y todo, muchas cosas. Eso se me hizo muy bonito y además convivía uno muy bonito con todos los compañeros. Y aprendió algo muy especial, aunque ya no lo había llevado a la práctica, pero sí me acuerdo que fue muy agradable. Originalmente, las clases se impartían en las instalaciones de la Escuela Primaria Francisco Primo Verdad, ampliándose posteriormente los espacios con la integración del edificio 19 de junio. El único requisito para ingresar a las clases es ser mayor de 15 años. El apoyo de mi familia fue bueno porque, empezando con mi esposa, ella siempre me apoyó. Y mis hijos, incluso uno de ellos también estudió la prepa conmigo, que él estaba en vigilancia. Y a él sí ya le sirvió mucho porque ya subió de puesto. Y si no hubiera tenido la prepa, no lo hubiera tenido. Incluso ahorita ya está subiendo la licenciatura para seguir superándose. Yo les aconsejo a todos los compañeros órganos, que siempre lo he hecho con así amigos, jóvenes, que les digo que se superen, que estudien. Y si ya están grandes, nunca es tarde para aprender más y para sacar un título o algo, porque les va a servir mucho en su vida, en su trabajo y todo. Yo lo que les digo es que entre más estudie uno, más oportunidades van a tener de aprovechar cuando te ofrezcan algún trabajo. Y si no tienen el papelito, pues no lo van a poder hacer. La educación de adultos, una razón más para amar a mi universidad.